Lucía Méndez piensa que el romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas le va a hacer bien a Luis Miguel y le da un consejo muy fuerte. Pero también, fíjense al final de mi entrevista con Lucía, ella habla muy bien de algo que tiene que ver con las nietas de Verónica Castro. Dos cositas fuera de esto. Andrés García, hablaste con él, te preocupa, no te preocupa, te da lo mismo. Ay, ¿cómo me da lo mismo? No, digo, no sé cómo terminaron ni cómo... No, 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 siempre fue muy buena onda. Tú, nadie nos dio muchas satisfacciones. Trabajamos juntos muy contentos. Aún así que está ahorita enfermo y esto está guapísimo, no sé, ¿lo viste? Qué bello es, es un hombre guapísimo. Lucía, una cosita más. Corrió estos días que Luis Miguel se comprometía con Paloma Cuevas y la pregunta del millón, ¿te imaginas a Luis Miguel comprometido, ha sido casado con los hijos de ella? Bueno, los hijos de él, no sé si lo creo, ¿hizo? Pues mira, yo creo que Luis Miguel ya llegó a una edad y en un momento que ha estado mucho tiempo con muchas parejas. En un momento determinado también ha estado solo. Creo que Luis Miguel ya tiene ganas de asentar un hogar, de sentir lo que es una familia. Yo lo veo muy guapo, ella lo tiene muy bien y creo que ya llegó el momento en que él tiene que formar una familia y me da muchísimo gusto que haya asentado cabeza. Es un único punto que no comprendo por qué no ve más a sus hijos, que eso definitivamente no acabo de entenderlo, ya que quieres tanto a tus hijos ahora que tengo dos nietas que te presumo absolutamente eso. Entonces yo creo que Luis Miguel tiene que vivir eso, tiene que vivir el hecho de tener una mujer, de no sé si siempre le gusta estar solo sin hijos, que no lo creo, porque creo que en la vida también es muy interesante sentir ese amor de padre, ese amor de hijo, que es lo que es el único renglón que a veces no entiendo de Luis Miguel. Y sabemos quiénes fueron tus enemigas. Sí, mi amor. Así es, quienes fueron y siguen siendo. Hasta ahora. Sí, hasta ahora, pero definitivamente yo le echo ganas, tengo mucha fe en Dios, soy muy feliz, estoy culeca como abuela, ya no sé qué hacer cada vez que las veo. Mira cómo es el destino que tú eres una abuela que puede disfrutar de tus nietas y otras no pueden ni ver a sus nietas porque sus nueras tienen terror de dejar a sus hijas. ¡Qué fuerte eres, Javier! ¡Qué barba! Toda la vida ha sido muy fuerte, infeliz, argentino, chetibe. No, no, no. No vamos. No, no digo nada. Yo no opino nada. Calladita te ve más bonita. Gracias, Lucía. Ahí te veo más bonita. Te quiero mucho. Un beso, Elisa, a su marido y que sigan igual de triunfadores, Javier. Y déjate ese candado que te ves muy atractivo, Chepi. Bueno, eso está fuertísimo porque aquí desde hace tiempo estamos informando que Valeria Lieberman por algún motivo no le quiere dejar que Verónica Castro conviva con sus nietas, con sus nietos. ¿Y por qué no logró, Elisa? ¿Cómo logró que un juez apañara a Valeria Lieberman de que Verónica Castro no vea a sus nietas? Esto se lo venimos sosteniendo nosotros hace tres años. Pero el día de ayer salió en los medios que supuestamente Jorge Carvajal, que es un periodista, está diciendo que Verónica jugó con jovencitas. En un chat de... Es algo muy fuerte, sí, muy fuerte. Por eso es que, pues bueno, esto ya trae historia. ¿Por qué Valeria no le permite que Verónica conviva con los nietos? Ahí está, busquen ahí. Está muy feo y muy fuerte. Así que vamos a continuar. Y fíjate que también salió en la revista. ¡Qué padre! Que trae siempre los bochinches. ¿Te venotas? Sí, dice que has visto que esta... Verónica Castro está manipulando, que distorsiona y que, pues, es que está quedándose sola. Que esta depresión que tiene, que está asustada de que la roden. Así que... ¡Ay, Verónica! Más información porque Chisme No Like está candente. ¡Vamos, que venimos con todo! ¡Más bombas! ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Lo de Verónica Castro. Bueno, te voy a leer todo lo que dice la revista. ¿Qué te parece? He visto cómo se maneja, cómo manipula, cómo distorsiona y que con el paso del tiempo está más sola que nunca. Que ella es quien aleja a todas las personas porque piensa que la quieren robar, que quieren sus cosas. Dice que está viendo en el peor momento de soledad y depresión. Siempre ha lastimado a las personas. La quiero, por eso deseo que le caiga como que el 20, de que no ha sido una buena persona. Esta es parte de lo que dice la entrevista con un amigo de un amigo de la revista TV Nota. ¿Así que más? Y la gente que conocemos a Verónica Castro sabemos que es una mujer complicada. Es una estrella que la mayor parte de su vida fue asediada, perseguida por productores, directores, fan. Y es la que la hizo una mujer soberbia, dura, controladora, pero ahora está peor. Hay muchos pasajes de su manera de ser que la han llevado a esta situación actual de soledad y depresión, de tristeza. Pero te aseguro que ella sola lo ha buscado. La verdad, yo jamás me cansaré de tratar de que reflexione y entre en razón con estos amiguitos para que queremos enemigos. Correcto, le dice, bueno, y el ocultamiento de su sexualidad, también eso nos ha ayudado. La presión de su madre, que tal vez no quería ver a su hija lesbiana. Digo, no sé, supongo que la vida de Verón ha sido muy dura con respecto a su entorno, ¿no? Y no sé, ojalá envejezca más y pero mejor, ¿no? Y con salud, porque está complicado. Me da miedo, me da miedo. Vamos, arrancamos con todo. Vamos. Con madres hermosas y les traemos otro bochinche, porque ¿qué creen? Pues resulta que se está diciendo que Marisol, la hija de José José, tiene una pésima relación con su madre y con su hermano. Todo esto se suscitó por algo que Javier se había enterado de que cuando nació y era chiquita, no la querían por morenita. Y ahora la situación se pone más fuerte, ya que se dice que la van a desheredar entre Anel y José Joel. Que ella podría renunciar también a la herencia y quedarse sin un solo peso para no tener problemas. Y que el 21 se dio lectura, perdón, en abril del 21 pasado se dio lectura al testamento, donde ya sabemos todos que la única heredera es Anel. Y pues ella tendría todas las credenciales para hacer esto. Aunque Anel dice que no, que son una familia impecable, que nada, que no se fracturó la familia, la verdad es que sí, lo reconoció Marisol. Y Marisol, Marisol el día que hable, se pudre todo. Muy peleado, pero también muy escandaloso que ya la gente no esté queriendo a esta Verónica. Porque te acuerdas que siempre ha tenido el apoyo total del público. Siempre apoyaron a Verónica aquí, mataban a Lucía y digo, no hay que poner el fuego en las manos coronarias. A ver, esto, ¿cómo sucedió? Javier, porque yo no vi el programa, no tuve la situación, el tiempo, no porque no me guste. ¿Qué pasó con Jorjito Carvajal? No, aparentemente lo que hay es alguien, obviamente que tiene, no se ha mostrado nada. O sea, faltan las pruebas, digamos, de que Verónica sí chateó con las niñas. Esto viene de Pequeño Gigante, donde Verónica hizo el jurado. Parece que quedó amiguito de las amiguitas. Con el tiempo fue creando un chat, las puso como fan de ella en un chat. Empezaron a chatear y ella las empezó a invitar a Acapulco. Le dijo, acá están en la piscina donde pueden bañarse. Yo les pago el pasaje y ustedes vengan, pero sí sus padres. Y lo que sugiere Jorge es que hay más connotaciones eróticas, que no sabemos que es grave, porque esto está asomando a Verónica como una señora que tiene molestación con los niños. Esto es gravísimo, ¿no? Claro. Y nosotros, como ustedes recordarán, comadres, las que nos ven desde hace tiempo los compadritos, siempre Javier ha insistido en esa situación de que Valeria Lieberman, por algún motivo, no deja que sus hijos convivan con su abuela. Está raro eso. Entonces, ojo, aquí no estamos diciendo nada, pero bueno, hay que hablarlo. Bueno, vamos con Ricardo Montaner. Señores, está en tremendo lío en la Argentina, con demandas en corte. ¿Por qué? Porque Florencia Rodríguez, una psicóloga argentina, le hizo un Twitter, vamos a ponerlo rapidito, donde comenta ella como terapeuta, como mujer argentina, sobre esta foto que él tiene en su perfil. Es una foto que él tiene como gran cosa en sus perfiles de redes sociales. Y ella pone, en mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto, Ricardo Montaner lo arroba, besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Y ayer, Elisa, un límite te pido. Hubo corte ayer y salió de la corte y nosotros tenemos hoy la exclusiva de lo que pasó con Ricardo, porque está Flor con nosotros. Licenciada, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue ayer con la audiencia en la corte con la justicia argentina? Después de enfrentar, bueno, entendemos que tienes demanda también civil, ¿no? Nos lo dice en exclusiva porque la venías recibiendo cuando te entrevistamos la última vez. Sí, en realidad actualmente hay como dos causas en curso. Una es la civil, que es por la cual tuve la mediación el día de ayer, y otra es una denuncia en la superintendencia de salud, que esa apunta directamente al rol profesional, cuya pena máxima es que saquen la matrícula y que no puedas continuar ejerciendo, ¿no? Ahí lo que se abrió es un sumario, por lo cual estamos preparando con el abogado un descargo, que bueno, ese sería el proceso legal que hay que seguir. Él puede hacer una denuncia, como hizo en este caso, pero yo tengo el derecho de hacer un descargo sobre el tema y dar mi postura frente a esa situación. En cuanto a la mediación, que fue el día de ayer, lo que se habla en ese espacio es confidencial, por lo cual no puedo compartirlo. Sí les puedo comentar que hubo un diálogo ameno, que ambas partes pudimos plantear nuestras posturas y que estamos intentando llegar a un acuerdo. Me parece que, bueno, en otro canal me preguntaban quién pensaba yo que tenía la razón, y en realidad yo lo veo como que el plano legal es una manera de poner un límite también y que implica que hubo desacuerdos en cómo se pensó el tema de ambas partes, o sea, cómo lo interpretó él y cómo lo expresé yo también. Así que me parece que ese encuentro lo que busca es generar un acuerdo y ver cómo sigue el tema de acá en adelante. Así que desde ese punto lo veo como positivo, digamos, que hayamos podido poner las cosas sobre la mesa y haber podido charlar. ¿Estaba él? ¿Lo viste a él, a Ricardo, o solo sus abogados? En realidad pueden estar presentes las personas que están a menos de 150 kilómetros. Él actualmente está en Miami, así que, bueno, ahí tenés la respuesta. Ya, ya. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa es que él también te responde en el Twitter y te manda a buscar tu novio, ¿no? Eso no lo vas a usar como defensa. Él también fue misógeno en ese comentario. Digamos que vas a ser vos también, con el Twitter de él, opinando de ti como mujer. Sí, eso es un poco lo que me planteaba el abogado desde el principio, que en realidad hay que ver la situación completa. Es lógico que él pueda haberse sentido afectado por el comentario que yo hice, porque él lo llevó a un plano personal. Desde mi perspectiva yo lo planteé desde una visión profesional. Nunca fue mi intención hacerle un daño a él o hablar de Montaner, sino que yo hablo sobre la temática y, bueno, al ser un hombre popular, cuando él me responde, el tema toma repercusión. Pero también hay que hacer foco en cómo él responde, porque él quizás podría haberme escrito por privado y decirme, mira, no me gusta que hable sobre este tema o haber tenido una conversación antes de avanzar en un plano legal, creo. Es raro. Pero bueno, eso no se dio y hoy estamos en una mediación. Pero bueno, en esa respuesta que él da también hay cuestiones por las cuales nosotros podemos defendernos, digamos. Pero hasta ahora no puedo anticipar nada porque el próximo miércoles tenemos un segundo encuentro y ahí se va a definir el curso de toda esta situación. Por eso digo que hoy no puedo anticipar. Flor, ¿tú realmente piensas que ese beso que él dio fue con mala intención? Porque nos queda claro que tú al arrobarlo fue como que la nueva corriente, lo sugerido, es que ya no se debe dar ese tipo de besos para que un niño en desarrollo no confunda y cuando una persona malintencionada venga a besarles, pues haya un límite, que no se haga. Eso es lo que yo entendí que tú trataste de decir. ¿Tú realmente crees que Ricardo tuvo malicia en besar a su hijo de esa manera? ¿Que se merece todo lo que están ahorita los dos viviendo? No, en realidad creo que nadie se merece pasar por esta situación. Yo tampoco la estoy pasando bien. Quizá es para mí enfrentarme a un proceso legal me genera todo un malestar que estos días fueron días difíciles. Lo que yo creo es que en este punto lo que se habla no es de la intención del adulto, porque hay adultos que lo pueden hacer con intenciones amorosas porque simplemente quieren brindarle amor a sus hijos y creen que esa es la manera correcta, pero hay personas que la hacen con intenciones más perversas, podemos decir, ¿sí? Pero acá el planteo no es desde la intención del adulto porque yo no lo sé, o sea, no conozco a la persona como para decir con qué intención lo hizo, no lo sé, pero yo hablo exactamente al revés, desde el efecto que le puede generar esa acción al niño más allá de la intención del adulto. No sé si varía tanto cuál es la intención del adulto, me parece que tenemos que pensarlo al revés, desde los efectos que puede tener en un niño, ¿sí? Por eso nunca hablé de la intención puntual ni tampoco dije nunca que hubiera una intención perversa en ese beso, no creo que sea así. Yo creo que hay que pensarlo más allá de la intención del adulto. No sabemos cuál es, pero sí sabemos cuáles son los efectos que le pueden llegar a generar a un niño que tampoco nada lo asegura, ¿no? Piensen que la psicología tiene un carácter preventivo, podemos anticipar algunos comportamientos o algunas conductas, pero no asegurarlos porque no es lo mismo un beso en la boca en un contexto de una familia disfuncional donde pasan situaciones de violencia, por ejemplo, o donde hay otro tipo de conductas abusivas que en una familia donde eso no sucede. Cambia mucho el contexto, qué tipo de vínculos. Pregunto, si esta foto que está en la cibernáutica del mundo cae en África y alguien ve esa foto de un adulto besando a un niño, no saben que es Ricardo Montaner, no saben que es padre e hijo, esa foto puede ser utilizada incluso para distribución de esta gente enfermota, digamos. O sea, realmente hay tantas cosas para discutir que si está bien o está mal poner un perfil así. Ahora, vos como psicóloga, y para terminar, la reacción de él de poner abogado y todo esto, ¿por qué le pegó tanto? Ay, cómo no, pues Sandy es diciendo que te estás aprovechando No, está diciendo pongamos un límite, esa es lo que dijo, pobre, pongamos un límite, esa es mi opinión. No, porque no eres papá, no eres papá. Pero yo como mamá te lo digo, si yo, es más, me voy a poner a revisar sin redes sociales, publico una foto así, yo me pondría bien mal. Imagínate que digan que yo le estoy diciendo algo a mis hijas. Claro. En realidad, a los padres, o sea, piensen que todos los padres tienen una cuota de narcisismo, ¿no? O sea, a cualquier padre no le gusta que le digan que hay algo que están haciendo que quizás no es lo correcto. Hay padres que quizás tienen más capacidad de escucha y van a decir, bueno, mirá, me están observando esto, lo voy a pensar, me lo voy a replantear y voy a ver si lo puedo modificar. Y hay padres que no tienen esa capacidad. Depende de las características de la persona que reciba el mensaje. Yo lo transmití desde un lugar de que me parece importante que los padres se planteen cosas y se repregunten cosas en relación a la crianza de sus hijos, por más que sean mayores. Hoy por ahí son mayores, pero no significa que los padres no tengan que replantearse cosas. Desde mi perspectiva, estuvo siempre desde ese lugar y entiendo que como padres ya se ha podido afectar el mensaje, pero me parece que siempre nos quedamos con el personaje en vez de pensar cuál es el tema de discusión en realidad. Acá este tema toma notoriedad por quién es el personaje, pero nos olvidamos de cuál es el mensaje y de que es un personaje que muestra un modelo de familia. Por eso no me preocupa. Realmente me preocupa lo que hoy comunican los famosos en redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. Comunican este tipo de conductas que no son cosas sanas. Estoy de acuerdo. Claro, claro. Como bailan los TikTok y todas esas cosas, a veces ves cada cosa que decís no puedo ver esto. Claro, estoy en ese punto sí estoy completamente de acuerdo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir al pendiente de cómo va tu proceso. Hasta luego. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.